Hoy en día ya se maneja el término de trastorno del espectro autista. Vendría a ser un trastorno del neurodesarrollo porque generalmente las alteraciones aparecen en los dos primeros años de vida. Consiste básicamente en alteraciones del lenguaje o de la comunicación, en las alteraciones de la socialización y un espectro de comportamientos restringidos y limitados. Con un experto o con una persona entrenada podemos diagnosticar o hacer un diagnóstico presuntivo a los dos años y empezar inmediatamente las terapias, que es lo que realmente nos va a ayudar a que sean mañana más tarde adaptativos dentro de sus limitaciones a la sociedad.